Lo que tengo te doy, así que de eso tiene que llenarse. Pastor Juan Carlos dice aquí que si la cena se puede celebrar todos los días, la cena del Señor. A mí me pregunta, yo diría que no. Se celebra únicamente en la reunión de la congregación, en el esquema que la congregación haya definido, una vez al mes, ¿verdad? Cuando todos los santos estemos en la congregación. Hoy en día que hay gente presencialmente y otros, en el caso de nosotros, sub-gregados, ¿verdad? La gente pues aprende a celebrar la cena, pero yo sí creo que hay que celebrar todas las veces que nos reunamos, dice Pablo, y lo hagamos en el nombre del Señor. Pero la frecuencia dependerá de cada iglesia. Conozco iglesias que lo hacen una vez por semana, otros una vez por mes, otros cada dos meses, pero para mí lo importante es que se haga, y se haga bien, como establece la palabra. ¿Se puede todos los días, Pastor Delgado? Yo creo que sí. Yo lo hago una vez al mes. Sin embargo, eso no me impide a que si quiero hacerlo cada vez que uno lo hago. No solo eso. Yo sé que hay otro punto que ya hemos hablado de esto en programas anteriores, que Juan Carlos no está de acuerdo. Pero yo creo que el hombre, como sacerdote de su casa, puede hacerlo también en su casa, aunque no reunido con su propia familia, aunque no esté reunido con la familia en sí de Dios, lo que quiere decir en la congregación. Yo creo que esto es una situación abierta para que cada cual lo haga como quiera hacerlo en un momento específico que se impire. ¿Pastor Orlando? Sí, Pastor Orlando, ¿qué piensas? Sí, estoy de acuerdo. La regla es, cada vez que lo hagas, hacerlo en memoria de mí. El contexto tiene que ser Cristo y el anuncio del Evangelio, de su muerte, resurrección y de su venida. Y estoy de acuerdo, en casa lo hemos hecho con nuestros hijos, trae bendición, predica el Evangelio. Entonces, ahí creo que estoy en línea con Super Pastor Delgado. Oye, permíteme, porque me quedó una espina. No, 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 no da tiempo, no da tiempo, la saca. No da tiempo, ok. El próximo jueves se la saca. Pero conocí una mujer que vivía sola, su esposo estaba en otro estado, tuvo cáncer linfático, estado 4, grado 4. Entonces, ella empezó a tomar la cena todos los días. Ella creyó en su sanidad, ella se paró en la palabra, no había con quien ella, ella estaba sola, todos los días salía a su jardín. Ella decía, no hay por qué haber nada marchito aquí, apenas había un pétalo marchito, lo que sea. Andaba con sus tijeritas, andaba cortando todo, porque el jardín, aquí en esta casa, todo debe estar bien, todo debe estar en buenas condiciones, y así le hablo a mi cuerpo y todo eso. Y la mujer fue sana, no estoy diciendo que los que tengan cáncer, ¿verdad? Tienen que tomarla todos los días, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que esa fue la actitud de ella y el deseo de ella. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que tú crees? Es esa fe, usted no puede vivir con la fe de otro, ni con la unción de otro. Píale a Dios su medida de fe y usted viva su fe y Dios va a respaldar aquella decisión. Así es, acá está directamente al Pastor Juan Carlos, dice, Pastor Juan Carlos de Colombia, le hacen la siguiente pregunta. En la Biblia dice, si uno cree en Dios, toda su familia será salva. ¿También podrían ser salvos mis seres queridos que no murieron en Cristo? Bueno, en primer lugar hay que aclarar lo que la Biblia dice sobre ese tema. En Hechos capítulo 16, ¿verdad? Se le dijo al carcelero de Filipos lo siguiente, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Se nos está diciendo que automáticamente al creer yo, mi casa se va a salvar. Inmediatamente, el versículo que sigue dice que fue Pablo y les habló la palabra en la casa del carcelero de Filipos y creyeron, fueron bautizados, fueron salvos. Entonces, no es que automáticamente, porque Juan Carlos H. Sabrío creyó, toda su familia ya es salva. Entonces, si eso no aplica con los vivos, no aplica mucho menos con los que ya no están, ¿verdad? Los que partieron ya no están con nosotros. Está escrito en la Biblia que hay una separación entre los vivos y los muertos. Nada podemos ser los que estamos aquí por los que están allá. Cada uno decidió su destino estando aquí en la tierra. Entonces, aunque la promesa sea hermosa para los que oyen la palabra y creen en ella, sean salvos, mi fe no alcanza para salvar a nadie más, ni de los vivos y mucho menos de los que ya partieron. No, es una promesa para... o sea, me puedo apropiar de ella a través de la fe, pero si no pasa, no es que Dios me mintió. Correcto. O sea, esa fue una palabra muy específica para alguien, muy específico, y que se dio en ese caso muy específico. Y pasó algo muy específico, o sea, se le dio la palabra, se fue a predicar en su casa, la gente creyó y se bautizó. O sea, fueron salvos. Pero no es una palabra general para todo mundo, porque si no, ahí tendríamos un problema. Pero yo sí creo que cuando hay un creyente, hay una luz en esa casa de esperanza y conversión. Ah, bueno, exactamente, porque también hay que ver la otra parte. Cuando alguien en un hogar se convierte, se abre una puerta de luz del Evangelio, que es muy poderosa porque dice la palabra que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Entonces, porque yo lo puedo decir en mi caso, fui el primero que me convertí en mi familia. A partir de ahí, prácticamente toda mi casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso, la luz siempre van a ser más potentes que las tinieblas. Pastor Delgado, ¿quería usted apuntar algo? No, no, lo que yo creo que es claro, porque dice, ¿cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa? ¿Qué quiere decir esto? Igual que tú eres salvo porque creíste en Cristo, tu casa va a ser salva porque va a creer en Cristo. Ese es el punto de vista aquí. Y después se ve que la familia creó en Cristo. Ahora, lo que tú acabas de decir es un punto importante. Él entra con la luz en su corazón porque Cristo ha entrado. Y eso, indiscutiblemente, ayuda tremendamente a que su casa y a su familia, y el carcelero le va a explicar cómo que se abrió la cárcel, cómo salieron la gente. Entonces, claro que hay un impacto mayor porque él lleva la luz. Pero tienen que creer igual que el carcelero, si no, no sirve la cosa. Perfecto. Y, Pastor Delgado, me imagino que esto también, muchas personas que lo están escuchándonos en este momento, tal vez tienen que tomar la decisión más importante de su vida, porque tiene que ser algo personal, como bien lo ha apuntado Juan Carlos Sánchez. Así que, ayudarles a que en este mismo momento, quien nos está viendo, que sepa que una vez que cierre sus ojos aquí, ¿a dónde los va a abrir? Dependerá de la decisión que tome ahora, Pastor Delgado. ¿Por qué no les ayuda a usted en este momento? Claro, en este momento, lo que te puedo decir, que igual que el carcelero, igual que su casa, la cuestión es creer en Cristo. ¿Pero creer en Cristo qué? El creer en Cristo es no solo creer en Cristo, como tenemos mentalmente nosotros en nuestra vida, pensar que yo creo en fulano, creo en Cristo. No, no. Es recibir a Cristo. Juan, el Evangelio de Juan, claramente, el 1.12, nos deja saber los dos ingredientes para ser salvos. Está hablando del verbo, está hablando de Cristo, está hablando del Señor, y dice que tiene a todos aquellos que lo reciban y crean en su nombre. Tenemos que creer en Él para poder recibirlo, pero el producto final es recibirlo. Si no recibes la luz, aunque creas en Él, yo realmente creo que el infierno está lleno de gente que cree en Cristo y nunca lo ha recibido. Él es la luz del mundo. Él es el que quiere en este pacto habitar y morar en el ser humano. La iglesia eres tú cuando Él entra. Entonces, tú que crees en Cristo, si no, no estuvieras mirando este programa. Entonces, te digo con sinceridad, ¿por qué no recibirlo? ¿Por qué no abrirle el corazón al Cristo que tú crees? El Cristo que tú sabes que es Dios hecho hombre. Recibelo en tu corazón. Tienes que darle permiso porque te dio libre albedrío. Él no va a empujarse a nada. Él muere por amor. Él quiere que Él sea recibido por amor. Repite conmigo esta oración rápido. Padre celestial, vengo ante tu presencia como pecador arrepentido. Declaro que tú, Señor, moriste por mí en la cruz del Calvario y el poder de la sangre que derramaste me limpia ahora de todo pecado. Resucitaste de los muertos al tercer día y en este momento abro mi corazón para que tú entres y vivas en mí para siempre. Ahora sí soy tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he hecho esta oración y lo he recibido. Amén, amén y amén. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.